En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Si yo resumiera este Evangelio, sería en testimonio. Dice el Señor que no se enciende una vela para meterla debajo de una vasija. Cuando somos bautizados, precisamente se enciende una vela del Sirio Pascual, que representa a Cristo resucitado, que nos comparte la luz de su vida. Pues esta luz tiene que resplandecer. Es la luz de las buenas obras. La fe, ciertamente, es lo que se nos comparte. Pero esa fe se manifiesta en obras concretas. Si yo actúo con arrogancia, con ira, o si me quedo con algo que no es mío y la gente se da cuenta, aunque no se den cuenta, es pecado. Pero los demás nos ven. Y si ven que estamos haciendo cosas que no son correctas, pues van a decir, mira, y es uno que dice que cree en Dios. Por eso es importante el testimonio. El testimonio tiene una fuerza muy grande. Y por eso dice el Señor que al que tiene, se le dará. Hemos recibido mucho. Y el Señor quiere, no quiere que decepcionemos. Si nos ha dado tanto amor, si ha muerto por nosotros, si tenemos los sacramentos, si tenemos vida, salud, pues hay que dar frutos. No podemos quedarnos así. Nos exige el Señor frutos. Porque si no, se nos va a quitar incluso hasta la salvación. No porque el Señor quiera que nos condenemos, sino porque nosotros cerramos la puerta. Hagamos todo lo posible por dar testimonio. No solo para que nos vean los demás, simplemente porque así es. Soy cristiano y no solo mi palabra, sino mis actos hablan de en quién creo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.